Simples Mortales es el podcast de historias y hoy vamos a recordar una historia de un personaje que estuvo por algunos años en el foco del espectáculo. Ella fue Vedette, una popular reconocida Vedette, también es abogada, y en el tiempo que estuvo en el foco fue también, digamos, estuvo en las luces de la polémica. Y seguramente cuando mencione este nombre muchos se van a recordar algunos pasajes, pero quiero presentarla. Ella es Rubí Barrocal, quien además nos acompaña y la veo después de tiempo. Rubí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar aquí en el podcast Simples Mortales. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Súper feliz. Muy contenta después de verte tantos años. Sí. Emocionada. Es la primera vez en un podcast. ¿En serio? Sí, en serio. Es como que tu reaparición, de alguna manera, a las pantallas. Yo diría que sí, ¿no? Sí, 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 diría que sí. ¿Qué es de tu vida? A ver, quienes en los noventas han seguido tu carrera como ex Vedette y también inevitablemente te, digamos, recuerdan por este lío judicial, esta batalla judicial que seguiste al periodista Alejandro Guerrero por la tenencia de tu hija. ¿En qué quedó eso? Si pudieras, por favor, un poco de contexto, un breve resumen. Sí, definitivamente fue un episodio que marcó mi vida, no solo para mí, sino que a raíz de ese proceso judicial se dio la ley del ADN y permitió que muchas mujeres pudieran iniciar un proceso y obtener la paternidad, ¿no? El reconocimiento de sus hijos. ¿Fuiste como un caso referente, digamos? De alguna manera, sí, ¿no? De alguna manera, sí, ¿no? Finalmente la afiliación no había mucho que discutir. Judicialmente se logró. Fue un proceso largo, tedioso. Sí, 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 muy, muy tedioso. La prensa, siento yo que me apoyó muchísimo. Mucha gente me apoyó también mucho, mucho, pero no deja de haber sido tedioso, doloroso, incómodo, ¿no? Porque se tocan temas tan personales. En general, el derecho de familia es muy, te hace sentir muy invulnerable, ¿no? Pero también, así como mucha prensa te apoyó, hubo un pequeño grupo, digamos, de un pequeño sector de medios o de la prensa que te etiquetó, digamos, con algún tipo de prejuicios. Que tú, de alguna manera, ¿no? Lo hiciste porque querías ganar notoriedad, porque, pues, este, buscaste a Alejandro Guerrero, buscabas la popularidad, aparecer en, digamos, en la luz, en el foco del espectáculo. ¿Hubo ese tipo de prejuicio absurdo, crees tú? No, sí, sin duda. O sea, de hecho, vivimos en una sociedad muy prejuiciosa, ¿no? Que hay taras en el tiempo que, bueno, por ahí que van disminuyendo, pero en ese entonces, sí, era muy complicado. Yo sentía que tenía que hacerle entender a la gente que eso no era así, cosa que con el transcurso de los años siento que ya no hay nada que hacer entender a nadie, ¿no? Pero en ese entonces, sí, porque yo había estado en Panamericana, entonces se dio todo esto, toda esta situación, y, pues, había gente que pensaba que el móvil era económico, que era notoriedad, como bien dices. Entonces, después se desvirtuó que el tema definitivamente no había, un tema económico, porque, es más, yo no inicié un proceso de alimentos de manera oportuna, ¿no? Era por un tema, un justo derecho de una madre que buscaba realmente la... Sí, y fíjate que... Que reconozca a su hija. En un primer momento yo no lo quería hacer porque se me hacía imposible poder enfrentarme de manera judicial a un personaje de tamaño envergadura, ¿no? Claro. Además, no tenía los medios económicos como pagar a un abogado, pero en ese entonces el doctor Camacho Perla con su esposa, mi abogada, me hicieron conocer cómo era el proceso, ¿no? Y entonces fue más fácil. Rubí, ¿qué es lo más duro que has escuchado en ese momento haber dicho de ti? ¿Qué es lo más complicado, lo más, digamos, difícil en ese tramo? Ah, a ver, en ese entonces... Porque de ti se ha dicho de todo. Ah, sí, completamente, muchísimas cosas. Pero en ese entonces en particular, mentirosa. La palabra mentirosa en ese entonces a mí me dolía muchísimo. Ya. O que te estabas aprovechando de la situación de repente, más que mentirosa. Pero fíjate que más allá del, entre comillas, aprovechamiento, el mentirosa era una palabra que siempre estaba ahí. Porque me decían, no, lo que tú dices no es cierto, no es verdad, es imposible, no es así, lo estás inventando. Entonces, eso sí me dolía mucho. O que es perjudicar a un poderoso periodista. Exacto, ¿no? Entonces, eso sí me dolía mucho porque era mi verdad. Entonces, ¿cómo te enfrentas al mundo y le dices, oye, créeme? Y a la edad que yo tenía en ese entonces, no es como ahora que pasas por tantas cosas, aquí eres cierta madurez emocional y te importa muy poco lo que la gente piense. Pero cuando eres muy joven, sí hay cosas que te golpean, ¿no? Que tú quieres demostrar fehacientemente y decir, oye, no, lo que yo digo es cierto, ¿no? Entonces, sí, dolía, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ah, a ver, mi hija tiene 27. ¿Quién es Rubí Berrocal tras 27 años? Una mujer mucho más fuerte, una mujer que ha pasado por muchas etapas, por muchísimos errores. Una mamá muy complacida, una mamá muy orgullosa de la hija que tengo. He aprendido a aceptarme como ser humano, ya sin reproches hacia mis determinadas conductas o cosas que yo he hecho o he dejado de hacer en mi vida. Una abogada. Estoy retomando mi carrera de Derecho. Y siento todo el ánimo de poder usar mis conocimientos para poder ayudar. Claro. Entonces, siento ahora que estoy más fuerte. Después de haber tomado terapia psicológica durante muchos años, ves la vida desde otro punto de vista. Desde otra perspectiva. Ahora, claro, hay que remarcar eso. Tú seguiste el Derecho básicamente por ese episodio que tú pasaste. Pero también has navegado, has seguido en el mundo de la televisión de alguna manera, por un momento salejada. ¿Qué es lo que más te decepcionó en ese tránsito de los medios de comunicación, de la prensa, del espectáculo? ¿Cómo ves ahora desde fuera un poco? Porque tú sigues realizando tus tareas como abogada. Pero también estás en tus redes sociales porque tienes toda la libertad de expresarte. Porque tienes, digamos, en las redes sociales de que vean qué es lo que está haciendo ahora Rubí Barrocal. Digamos, ¿cómo ves ahora el tema del espectáculo y la farándula de la televisión? Bueno, mira, más allá de opinar sobre el tema de la televisión, el espectáculo y qué sé yo, lo que siento es que la gente se queja mucho sobre lo que se vende en redes o en televisión, en señal abierta o en lo que fuera, pero lo sigue consumiendo. Entonces, la verdad que por ese lado me parece algo absurdo. Creo que la televisión ha evolucionado en algunos casos para bien y en otros casos ha evolucionado. O involucionado. O involucionado también. Pero creo que es el consumidor el que elige, ¿no? Y creo que además de eso, si tú tienes una formación sólida desde casa o por las razones que sea, tú eliges qué ver qué cosas influyen en tu vida, qué cosas no influyen. Entonces, a mí no me gusta mucho rasgarme las vestiduras y decir, ay, ese programa horrible, no lo vean porque tiene un contenido patético, qué sé yo. Claro. Bueno, si existe es porque tal vez es la calidad de televisión que cierto grupo se merece. Y si a ti no te gusta, cambia el canal, pues, ¿no? Claro, además porque eres honesta y porque tú en su momento has trabajado para algunos programas de televisión. Claro. O sea, de espectáculo y has sido parte de... Totalmente, ¿no? Sí, y te digo, o sea, hay cosas que tú puedes ver en la televisión o con colegas de farándula que no te gustan, pero son situaciones que las vas a ver en televisión o las vas a ver en un hospital o las vas a ver en el Poder Judicial. O sea, siempre va a haber cosas que te gusten y que no te gusten, ¿no? Bueno, actualmente, ¿hace cuánto tiempo, de alguna manera, perdiste el vínculo totalmente cuando terminó el juicio con el periodista Alejandro Guerrero? Ahí terminó todo, él te volvió a buscar para pedirte disculpas, él estuvo pendiente, digamos, de tu hija en algún momento, estuvo al tanto. No, no se conocen, ya por ahí te das una idea, no se conocen. ¿Alejandro Guerrero no conoce a su hija físicamente? No, no la conoce, no la conoce. O sea, definitivamente... ¿Por qué? Porque no desea hacerlo. O sea, si alguien no conoce a sus hijos, a su hija en este caso, es simplemente porque no hay una voluntad de hacerlo, ¿no? Sin embargo, yo nunca descarto nada futuro. ¿Quién sabe? Las cosas cambien, algo se le ilumine y se lleguen a conocer. Pero hasta ahora no ha habido ese móvil. Y creo que lo importante, como te dije hace un rato, más allá de las circunstancias tan complicadas... O sea, tengo una hija muy fuerte, muy maravillosa, y que ha sabido sobreponerse a todo ese entorno, a una serie de comentarios, al hecho de no tener una figura paterna. Es una chica muy trabajadora, muy inteligente. Imagínate, me deshago en palabras. En algún momento he tenido la oportunidad de conversar con Evita. Y es impresionante, desde niña, la capacidad, digamos, de poder recepcionar esa situación, ese tránsito, de inevitablemente ver una figura, digamos, paterna, alejada, totalmente, ausente. Y que tú prácticamente has visto por ella siempre y en todo momento. Y que ha sido, pues, una luchadora. Pero en el tema mediático, ¿ella qué te ha dicho? Mamá, ¿sabes qué? O sea, en su momento han conversado íntimamente con tu hija. ¿Ella qué te ha dicho últimamente? Mamá, bueno, ya ha sabido sobrellevar las cosas. ¿Qué concepto tiene de su papá biológico? Mira, algo que yo me preocupé siempre por formar, y creo que lo deberían hacer la mayoría de madres, es, al margen de la situación que haya habido, no generarle ningún tipo de rencor. ¿Nunca lo descalificaste, Alejandro Guerrero, con su hija? No. Y ¿sabes por qué es importante? ¿Nunca hablaste mal de él? No, a ella yo nunca le he hablado mal. O sea, siempre le he explicado que a veces en la vida ocurren situaciones y va a haber gente que puede ser tu familia o no, y te puede querer o no te puede querer. Pero tú no puedes llenar tu vida de rencor en función a esa determinada situación. Porque al final el único dañado eres tú. O sea, si mi papá no me quiso, si mi mamá me abandonó, si mis abuelos me dejaron o lo que fuera, es que es una situación que, ok, tienes que aceptarla como tal. Y tienes que por ahí tratar de sacar lo más positivo, aunque tú sientas que no hay nada de positivo en una situación así. Entonces ella sabe muy bien que si en algún momento su padre quisiera acercarse, jamás notaría en mí alguna molestia o algo parecido. ¿Pero en algún momento tuvo él la intención? Porque yo lo hubiera hecho, ¿no? Mira, honestamente yo creo que no ha querido, no le ha interesado, ¿no? Entonces el tema tiene que dejarse pasar. ¿Cómo está Evita hoy? ¿Ella vive contigo? Sí, vivimos juntas con nuestras mascotas. Ella está por acabar la universidad, tuvo que suspenderla en algún momento por temas muy personales. Hace trabajo desde casa. Es una chica con un carácter muy especial. A veces ella es la que pone el orden en la casa. Imagino, somos ella y yo. A veces parece, tú padeces su hija. A veces sí, porque ella es más ordenada en tema de presupuestos, en tema de cosas, en tema de decirme, pero Rubí tienes que tomar sus pastillas. Por ahí a veces que yo puedo olvidarme de algunas cosas y ya está. Y como un soldadito. Como un soldadito. Como un soldadito, así que, hey, no te olvides, haz esto. Susita con el médico. Pero tienes que ir y ese tipo de cosas. Yo he conversado con algunos personajes que están un poquito ahora de lejos de la televisión. Y inevitablemente ven estas historias de hoy en día, de lo que se ve, que se sigue viendo en el programa de Magali Medina. De los zampais, de los tramposos y todo eso. O sea, te divierte, inevitablemente lo sigues por las redes. ¿Cómo ves eso desde afuera? Yo hago mucho zapping siempre. Soy muy novelera. Soy el tipo de mujer que ve su novela de las 8 de la noche o de las 9. O bueno, ahora hay tantas plataformas. Pero sí, voy haciendo noticias y hasta que llego al canal de Magali a veces veo algo gracioso que me llama la atención. ¿Qué es lo que más te llama la atención ahora? Bueno, cuando me cruzo con alguna noticia de Magali, el tema de las infidelidades. Me llama mucho la atención cómo las parejas manejan ese tema. Porque en su momento el programa de Magali, digamos, te ha seguido el programa de Magali. No, sí, sí, sí. Pero a lo que te quiero transmitir es que no es propiamente ella la que me... Ha seguido la vida, digo, de Rubí. Sí, claro. Si no es lo que me llama la atención. Ya. Y entre comillas te voy a decir y me divierte cómo las parejas en general manejan el tema de la infidelidad. Ya. Y cómo no deciden tomar una opción de cura. Porque yo siento que la gente que es infiel necesita terapia, necesita curarse. Lo dices porque crees que se ha normalizado el tema de la infidelidad, más allá de la pantalla, porque tienen una vida. O sea, eso pasa en la vida cotidiana, ¿no? Sí, totalmente. Solamente que se refleja en la pantalla y sale un programa de espectáculo tan exitoso como el de Magali por muchos años. Pero que, o sea, te llama que ya las chicas, ahora es increíble. Ah, no, pero es lindo, ¿no? Lo que ha pasado hace poco con Gabriela Serpas, si no me equivoco. Es que literalmente se metió con un chico porque, bueno, pues era lindo, ¿no? Este jovencito y literalmente pues ha estafado a gente por 300 mil soles. Y Magali le pregunta, pero ¿no te das cuenta que es un tipo? O sea, como una chica exitosa, ¿no? Ah, no, es que estaba enamorada Magali, ¿no? ¿Qué piensa de estas respuestas? Me parece una respuesta bastante tonta, por no decir estúpida. O sea, perdóname, pero siento que es... Acepto determinadas conductas porque estaba enamorada. Pero cuando nos enamoramos nos sentimos a veces idiotas, ¿no? Y hay que reconocerlo. Cuando nos enamoramos nos podemos poner estúpidos, tontos. Y lo que pasa es que nos cuesta aceptar esa estupidez y decimos, no, pero es que yo estaba enamorada. No, pero es que mi pareja me dijo. No, pero él me prometió. No, es que yo lo vi, yo lo escuché, él me decía. O sea, no es el otro el que te engaña. O sea, eres tú que entras en un estado de estupidez genuina y permites que el otro te engañe. O sea, no le echemos siempre la culpa al tercero, ¿no? No somos menos niños. Me imagino que tú has sido víctima de una infidelidad. Ah, sí, totalmente. Totalmente. Sí, claro. ¿Hasta qué punto? ¿Ha habido un momento en tu vida sentimental que piensas que has pisado fondo? Ah, lo que pasa es que yo me he enterado del tema de las infidelidades ya un poco grande. Ya. De hecho, la última infidelidad que tuve terminé siendo amiga de la chica. Ya, se hicieron amigas, ya, claro. Porque ella me llama a mí por teléfono para preguntarme si él y yo todavía estábamos juntos. Ah, mira. Porque él dormía en su casa algunas noches y ya conocía a sus hijos y todo el tema. ¿Tú ahí te diste cuenta, más o menos? Yo no me daba cuenta absolutamente de nada. Ya. O sea, yo creía que esta persona era muy honesta, porque además era una persona muy celosa, que me cuestionaba muchas cosas. Ya, ¿te manipulaba? A veces sí, a veces sí. Sí, sí, sí. Y él supuestamente era una persona intachable, ¿no? Incapaz de engañar a alguien y... ¿Y tú le creías a ciegas? Sí, yo llegué un momento hasta pensar que él era incapaz de hablar lisuras. Ah, mira. Sí. Y ahí escuchaba a la madre. Y cuando yo soltaba una grosería, yo me sentía avergonzada en algún momento por decir una lisura delante de él. O sea, lo idealicé muchísimo. Ya. Pero claro, no, también tenía sus cosas buenas, ¿no? O sea, definitivamente también tenía sus cosas buenas. ¿Has llegado a llevar terapias por un tema sentimental? Bueno, llevo terapias psicológicas ahora. ¿Continúas? Sí, todavía, todavía. O sea, si bien es cierto, hay años en que la he seguido de manera constante, luego he dejado y ahora la he retomado nuevamente. Pero sí, una relación detonó un tema en mí, un trastorno de personalidad borderline. Y bueno, mi psicólogo empezó a escarbar y encontró muchas cosas, ¿no? Pero el detonante fue esta situación que yo viví en pareja. O sea, la última crisis de esta etapa que un poco mucha gente no conocía, tu etapa de esta personalidad, de trastorno de personalidad borderline, ¿no? Exacto. ¿Eso te han, digamos, y hay un diagnóstico en ti? Ah, no, claro. Exacto. Definitivamente. ¿A raíz de esta relación que tuviste? Lo que pasa es que... O digamos que detonó, fue una... Un detonante. Un detonante. Un trastorno de personalidad no es que aparezca con una pareja o no es que aparezca a raíz de que tu pareja te fue infiel o no. No, los trastornos de personalidad, en general los problemas psicológicos tienen un origen mucho más atrás, que a veces uno no lo reconoce o no lo sabe identificar. Entonces, ese es el profesional que va haciéndote una serie de pruebas y que a veces es bueno que el paciente busque una segunda opinión, que fue mi caso, ¿no? Entonces, se llegó a ese diagnóstico, empecé una terapia y, bueno, se fue evolucionando y limando ciertas cosas que estaban en mí que yo no era capaz de reconocer en su momento. ¿Fuiste víctima de un narcisista, de una relación narcisista? A ver, no te podría asegurar si esta persona llegaba, podría yo calificarla como narcisista, pero en todo caso sí era una persona muy manipuladora, ¿no? Bueno, eso es una de las características de los narcisistas. Es una de las características, sí, era muy manipuladora y... Y que te parecieron perfectas en su momento, era maravilloso. Sí, me parecía el hombre perfecto, maravilloso. Yo decía, casarse con un hombre como él, inteligente, culto, soltero, sin hijos... Claro. No, tiene todas las características, obviamente, pero... Exacto, una persona que sabe tratarte bien, que es amable, que es muy cariñoso, es tierno. Entonces tú dices, wow, esto es, esto es el hombre, ¿no? Claro. Sí, sí, pero bueno. Con él es. Con él es, tú dices, o sea, llegó la maravilla a mi vida y a mi caso. Llegó la maravilla. Claro, sí, sí, pero después suceden cosas. Y cuando te tiene, pues, ahí pisoteado, te manipula y te hace añicos, ¿no? Eso pasó. Bueno, tanto como hacerme añicos, ¿no? Pero sí, había situaciones en las que yo me sentía mal, ¿no? En las que yo me sentía culpable, ese tipo de cosas. Correcto. Cuéntame, a ver, ahora, volviendo al tema de lo que, las historias que has conocido ya como abogada, porque tú has ejercido tu profesión de abogada, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Ya alejada del tema del espectáculo, de la televisión y todo ello, ¿cuáles son los casos que más te han tocado? ¿Es estos casos de infidelidad, de lo que te pasó a ti, de tenencia, de buscar la justicia para que reconozcan a tu hija? Sí, porque es un tema muy personal que a mí me toca, ¿no? Pero en especial lo que a mí no deja de llamar la atención es la manera como las mujeres justifican la violencia. Y ahora también se ven muchos hombres que son violentados y que no son capaces a veces de denunciar. Que no son revelados, ¿no? Exacto. Por el tema del orgullo, el machismo. Exacto, por un machismo. El prejuicio, la sentencia social. Y justifican y entran en un círculo que van y vienen. Me pasa a veces que me han llamado y me dicen, licenciada, estoy decidida o decidido a denunciar. Si vamos a iniciar el proceso, ¿cuánto me va a cobrar? A la semana te están diciendo que ya no. Que ya no quieren denunciar, que ya no le lleven ningún proceso. Es más que si recibo una llamada de parte de su pareja, que diga que no, que yo nunca me comuniqué. O que ellos no se comunicaron conmigo, o qué sé yo. Entonces, es duro. Es ver ese círculo, esa espiral que crece y crece y lo ves en diferentes esferas. No importa el grado de instrucción, de educación que tenga la persona. Ni el dinero, ni si estudiaste o no. No importa nada. O sea, ahí juega tu papel no solamente como abogado, sino como algo de psicóloga. Porque los abogados tienen en parte de psicólogos, porque te escuchan, tienen que llevar el caso, de guiarla judicialmente, legalmente, asesorarla. Tienes que escuchar mucho, porque el cliente o el futuro patrocinado viene con una carga emocional muy fuerte. Claro. Muy fuerte y a veces, en algún momento yo comenté en mis redes, a veces no sabe ni cómo contarte ni cómo plantearte lo que está pasando. Y tú tienes que ir, tienes que tener mucha paciencia si es que te gusta el derecho de familia, ¿no? Y tienes que ir sacándole con cucharitas qué es lo que va pasando y qué pasó y por qué y qué es lo que quiere realmente, porque a veces ni siquiera saben lo que quieren. Claro. Entonces, a veces es un poco agotador emocionalmente, porque escuchas varias historias. Ahora, a tus cuarenta y tantos años, Rubí Verrocán, ¿sabes realmente lo que quieres? Sí, pero en algunas áreas, no en todas. O sea, no me gusta venderme como, ah, sí, ahora después de la terapia ya sé todo lo que quiero. Tengo dos o tres áreas con cosas muy definidas que sí, qué metas quiero ahora. Pero en lo personal siempre hay cosas por ahí medias flojas, ¿no? Ya, o por concluir, o por manejar, o por seguir tratando y todo eso. Sí, es que el ser humano siempre va a tener que estar en constante aprendizaje. No te has alejado de alguna manera, porque tú siempre has reflejado que has hecho lo que has querido. Has estudiado Derecho, lo has terminado, has tenido la figura, digamos, materna muy fuerte, una figura muy representativa con tu hija y todo este proceso que te tocó llevar. Pero ahora estás en redes. Ahora compartes con tus seguidores tal cual. O sea, ¿harías, ya estás de alguna manera teniendo estos contactos con tus seguidores, un tipo de OnlyFans en tus redes sociales? ¿Cómo es ese contacto? Ah, te cuento, te cuento, te cuento. Eso fue una etapa que terminó hace poco, ¿ah? Ya terminó. También pasaste por esa etapa. Sí, 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 claro. Sí, sí. Que empezó en pandemia. Sí, empezó en pandemia y empezó por sugerencia de una amiga. Porque yo siempre, te cuento, yo colgaba fotos mías un poco coquetas en mi Face y mi amiga me dijo, oye, pero... Sugerentes, sexes y todo eso ya. No te genera ningún beneficio. Claro. No, 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 mi amiga me dijo. Una chica con la que yo había estudiado ser retariado. Sí. Y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que tú debes vender. Ya. Y en esa época me contactó una página española que, bueno, luego me estafó, me pagaron al principio, después ya no. Ya. Después apareció lo de Lonely y después apareció la opción de vender los videos de manera individual. Ya no a través de una plataforma, ¿no? Ah, claro. Por eso llamabas packs. ¿Qué le llamas? Pero los packs son dos o tres o cuatro, o sea, como el nombre lo hizo, un paquete, ¿no? No, yo los vendía uno por uno. Ah, correcto. O sea, en mi caso no era un pack, era uno por uno, ¿no? Ya. Y sí, fue una etapa... Ya terminó. Ya no sigues con eso. Ya no. O es una pausa. No, no, ya terminó. Ya. Pero no te imaginas que la gente sigue escribiendo ahí, preguntando que por qué no les vendo más. Claro. Hace un rato hice un video en mis redes, que por qué no les vendo escondidas, que ya no le van a decir a nadie. No, pero no publiques que lo vas a vender. Simplemente me vendes a mí por el WhatsApp, yo te deposito y me lo pasas y listo. Claro. O sea, sí, sí. Pero no harías eso, pues, porque tú, sobre todo, o sea, le estás siendo honesto a las personas que lo hiciste en su momento, si lo retomarías, normal lo ibas a publicar y todo ello. Mira, trato de manejar mi vida de la manera más honesta dentro de mis cánones de honestidad. Exacto. 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 Yo manejo mi vida en la medida en que yo respeto los derechos de otras personas y si yo no le hago daño a nadie, perfecto. Fue una etapa para mí muy bonita. Ya. Mucha gente podrá censurarla, pero para mí muy bonita. Me permitió comer, me permitió curir medicinas, terapia, equis cosas. Claro. ¿No? Y ahora he decidido ponerle un punto final, retomar mi carrera de derecho. Derecho. Que responde a unas motivaciones muy impersonales. Perfecto. Que no tiene nada que ver con que, ah, me quiero rasgar las vestiguras ahora y ya no, y me quiero poner seria. No, no, no va por ahí. Claro, no va por ahí. Simplemente que ha habido otra motivación y ya, ¿no? Su vida local, como dices, muy bien. Lo que uno haga, siempre y cuando no afecte, no afecte a nadie, a otras personas, uno tiene la libertad de hacer lo que a uno le nazca, sin hacer daño a nadie. Por supuesto, eres abogada, has estado en la televisión y, por supuesto, te deseo lo mejor y te espero para el próximo capítulo porque seguramente tienes muchísimas más historias que contarnos ya en tu papel de abogada también, de los casos de familia seguramente que vas a decir. ¿Dónde pueden ubicar ahora las redes sociales de Rubí Berrocal, por favor? Bueno, primero les dejo el whats, 940-210-173. Y en el face me ubicas como Rubí Berrocal, Rubí con Y. Ya. En Instagram, en TikTok. En Instagram también igual, Rubí Berrocal. Yo contesto los mensajes, no hay un intermediario. Correcto. Y no se dejen estafar, por favor, si alguien les quiere decir. Asesoría legal, sobre todo. Exacto. Así que. Muy bien. Rubí, muchas gracias. No, gracias a ti. Contentísima. Éxitos. Éxitos siempre. Rubí Berrocal se subió con nosotros aquí en Simples Mortales, el podcast de historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau.